¿Qué pasa? ¿Eh? Me llamo Johnny. He nacido para el rock and roll. Vaya, tío. ¿Quién eres? Uno de tantos. Uy, 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 uy. No tendrás jaco, ¿verdad? ¿Lo ves, María? ¿Lo ves, María? Con prisa no se va a ningún lado. Yo a ti te conozco, bonita. Te he visto varias veces. Hace tiempo. La cantante de los caníbales. Tú te lo dices todo. A ti te tengo yo controlada. María el caníbal. Esa película ya la he visto. ¿Cómo? Una en la que llega un tío y se enrolla. Yo no soy un tío. Soy alguien serio, pero tú no. Tú estás buscando hielo. Honesto. Y antes era así. Un buscador de hielo. Mira, yo he conocido a muchos así. Y todos acabaron mal. Y vosotros sois así. Y acabaréis igual. Mal. Aquí podrías colocarlo de puta madre. ¿Lo compras tú? Mi jefe. El dueño de esto. La Nietzsche. Un tío legal. Es gente con varios negocios y... que le gusta hacer dinero, no sé, de otra manera, ¿no entiendes? He conocido a algunos así. Esto es legal, te lo digo yo. Pues si te esperas un momento... ¿Cómo pega esto, eh?